Hola amigos del mundo óptico, te habla Doralice de MayoristasDeOpticas.com aquí de Miami. Tengo un mensaje súper importante para todas aquellas personas que están viniendo para el congreso del Bascom Palmer los días 4 al 7 de noviembre aquí en Miami. Los cuatro puntos más importantes que les quiero dar son los siguientes. Primero, usted puede hacer antes de venir a Miami su compra online y el día de la feria nosotros te entregamos allá. Segundo, usted puede hacer en el stand su orden y nosotros allí mismo te entregamos el paquete. Tercero, este año como es el año número 20 de la participación de MayoristasDeOpticas a la feria, nosotros queremos brindarte un medio de transporte para todas aquellas personas que quieran venir al showroom y hacer su compra en mayoreo y una vez que terminen los negocios acá le podemos volver a llevar al congreso. Para eso nada más tienes que hacer tu cita. Y cuarto, para todas aquellas personas que están viendo este video y no estaban enteradas que había una feria en Miami y que quieren venir a participar en la feria, a esas personas nosotros queremos que se comunique con nosotros si necesita más información. Eso es todo por hoy. Les deseo feliz viaje a todos los que están viniendo a Miami. Les damos la bienvenida. Aquí estamos para ayudarte. Y nos vemos en el congreso del Vascon Farmer. Gracias. 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 Gracias por ver el video.